Música Bueno, amo los girasoles y estas flores ya les voy a contar quien me las envió Ponte bella que te recojo en un rato Jimena, gracias si ella sabe que amo los girasoles Gracias, te amo Voy a poner el mebe y ya voy a seguir la orden Bye Música 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 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Dear Lala Happy birthday to you Música Luna, blow it out Música 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 Happy birthday Happy birthday to you Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Sopla Luna! ¡Sopla con Lala! ¡Sopla con Lala! ¡Sopla con Lala! ¡Sopla! 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 ¡Sopla!